Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Creo que sí estaba saliendo, ¿eh? Creo que sí estaba saliendo, pero no, no me estaba dando cuenta. Pero un placer saludarles, ¿cómo están? Dejen, estoy arreglando aquí unas cosas. Bienvenidos, ya como siempre les digo, ya sea el día, tarde, noche, madrugada. El momento es nuestro, así que cuando quieran disfrutar esta entrevista y volverla a disfrutar y escucharla, pues siempre van a estar bienvenidos. Un placer, no necesitan grandes presentaciones, probablemente José Riaza sí, porque es un camarada que lleva mucho tiempo aquí. Yo me tardé tres horas en leer, nada más en leer todo lo que ha hecho. ¡Qué barbaridad, José! Digo, es increíble. Qué bien detallado tienes tu trabajo, porque yo conocía de ti, por supuesto, pero no tan preciso. Y que dije, güey, puta, me cambiaste a decirle presión que tengo luego de los músicos, porque tú, músicos, finalmente nos vamos conociendo a través de los años y esto. Pero José, detallas muy bien todos los pasos en tu carrera. Y ahora sí que vas de Herodes a Pilatos y tú, sin problemas, cabrón. O sea, lo mismo traes una faceta punk, después puedes decir que te gusta una rola de mecano. Andas con ese cinismo por la calle y de pronto andas haciendo locuras, este, te metes al cine, güey, este, a la actuación. Te puede uno ver en la serie de Luis Miguel. Yo, lamentablemente, no te he visto, este, no lo presumo, pero dices, güey, ¿qué hace este tipo con el Mastuerzo? Otro viejo lobo del Barro, querido Botello, querido Francisco Barrios, el Mastuerzo. Pues ambos van a hacer una gira, pero de eso vamos a hablar enseguida. Estoy aquí haciendo un poco de tiempo, pues, para que se conecten, para que, por favor, inviten a sus amigos, compartan la entrevista. Y, pues, decirle que se va a poner buen el Guateque. Y, pues, ya les mando saludos. Empezamos contigo, José Riaza, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, también igual que tú, compartiendo los grupos y difundiendo la entrevista. Todo súper. Qué chido, Mastuerzo, ¿cómo estamos, carnal? Bien, mi carnal, aquí me están preguntando que esta reunión está siendo grabada. Y yo digo, adelante, ánimo. Muy contento de estar aquí en este espacio, mi querido Chava Rock. No, pues, ahora sí que el espacio de todos, sobre todo de la gente que nos está viendo, que nos hace favor, además, de escucharnos de ahora en estas épocas pandémicas, que de pronto no se pierdan estos vasos comunicantes, ¿no? Con las cloacas comunicantes. Así es. Y se han hecho maravillas, sobre todo tú, Mastuerzo, has hecho unos regalazos, esas tocadas, este, ahora sí que sacadas del bolsillo con todo el amor, todo el corazón. Y todo lo que has hecho, tú lo hemos notado desde los nacos, boteguita, el Mastuerzo, ya como Paco Barrios, y con los hijos del maestro, todas las cosas que te vas inventando o en las que estás colaborando y participando. Y ahora haces una alianza con José Riaza. No sé si habían hecho algo antes como esto, de tocar reunirse y girar. No, fíjate, Chava, gracias por la oportunidad de pensar en voz alta nuevamente. Mira, el encuentro con José ha sido un encuentro muy sonriente, digamos. Nosotros cantamos juntos y le gustaron mis rolas. A mí me cayó muy bien. No había puesto tanta atención a sus rolas. Cuando me propuso casi de inmediato matrimonio, le dije, bueno, pues sí, ¿no? ¿En dónde nos casamos? Y así. De pronto se fue construyendo. En días, en unos cuantos días, en horas quizá, me propuso hacer una gira. Y bueno, a mí me encantó. Me propuso hacer canciones juntos. Entonces, me propuso cantar canciones juntos. Lo cual me dije, bueno, esto tiene que ser de a poquito, ¿no? Primero vamos a darnos unos besitos. Entonces, ya nos vamos hacia lo que, hacia donde llegue, lo que podamos hacer. Me parece emocionante porque justo la historia de Riaza, la fui conociendo en estos días con las pláticas. Cuando sé de su origen de chaval, de morro, de muy joven, y su presencia, su vivencia en el movimiento Ocupa en el Estado Español, por ejemplo, bueno, en Madrid en particular, supongo. Y para mí eso, bueno, me empató mucho por las ideas, por esa parte anarcopunky de Riaza, pero también la otra parte amorosa, crítica, verdadera. Yo compartí con mucha banda del Estado Español, particularmente en Madrid, Barcelona, el País Vasco, en distintos momentos del movimiento Ocupa, desde finales del siglo pasado hasta parte de este siglo. Y para mí fue un momento muy, muy, muy importante. Y encontrarme con un vato que representa para mí esa parte crítica, donde para mí fue una gran escuela, una escuela de vida, el movimiento Ocupa. Así que una gira que para mí es emocionante. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué tanto nos tendremos que soportar, digamos. Pero creo que hay todo en el ánimo, hay la empatía, ¿no? En una serie de ideas que nos juntan. Y eso me emociona, mi querido Chava Rock. Pues sí, este, ¿cómo no va a ser emocionante, este, José? Pues entonces no es larga la, este, que ya no es una amistad larga, no es una, no es solo... Amor a primera vista. Mira, este, ¿y quién sedujo a quién, José? Pues creo que yo, ¿no? No sé si fue mis palabras o mis esquí. No sé, la iniciativa. En fin. Pues yo también pienso como él, que, pues vamos a ver, es algo bonito cuando además no nos conocemos y creo que da un punto de aventura esto, ¿no? Cuando ya conoces al artista, pues ya sabes de dónde cogea y ahora va a ser encontrarnos, ¿no? Y lo que estoy descubriendo de Paco, pues es una persona muy humilde, aventurera, que dice que sí, a casi todo y eso es algo en lo que me siento identificado. Creo que al final lo que sirve de la vida no son los botines que repartamos, como dice Paco, sino más bien las experiencias que vamos a vivir, las personas que vamos a conocer y las historias que vamos a escribir por el camino y me muero de ganas de hacerlo. Yo estoy con el corazón abierto. Mira, qué interesante. Quiero decirle al público que estamos ante dos personajes, fíjense que no se conocen. A ver si no pasa el Fitopáez, Joaquín Sabina. No, mira, justamente... El beso, pasará lo del beso, pero creemos que no. Creo que el título que hemos decidido para la gira, gira a la chingada tour 2021, 2022 o 2023, si es necesario, pues es justo, es la búsqueda de ese lugar mítico, mágico, que es la chingada. No nos referimos a la propiedad aquella que sabemos que el preciso tiene por allá en Tabasco, no. O incluso ni siquiera la chingada, la referencia, digamos, de aquella visión de Octavio Paz, de nuestra madre violada, etcétera, ¿no? Vámonos a la chingada, decían, ¿no? No, la búsqueda de un lugar, digamos, si no paradisiaco, cuando menos un mundo justo, feliz, un mundo que imaginamos tanto Riaza como yo, con justicia, con dignidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que la chingada es una forma de decir, vámonos como a la chingada, pues, ¿dónde es la chingada, no? Entendámoslo como un lugar, digamos, como una experiencia, en este caso particular, concreto, de esta gira de algo así como 20 fechas en distintas ciudades en México. Pues, bueno, eso será la chingada, es decir, un lugar mágico, ¿no? Místico, quizá, también, en cierto sentido, pero también crítico. Un poco aprovechando esta pandemia rara, que ahora habrá semáforo rojo, pero solferino, o medio naranja, el color zanahoria, que nos permitirá quizá hacer los conciertos, las tocadas, los eventos, el encuentro, este encuentro del que habla José. Mira, bueno, suena bastante interesante, además, la gente, para que ubique, bueno, no para que ubique, un poquito, darle un poquito en contexto, bueno, Paco Barrio siempre se ha movido como en grupo, o sea, te ubicamos siempre haciendo cosas con gente, con músicos, ¿no? Involucrado, este, aunque estés haciendo trabajo solista, como que nunca navegas solo, siempre estás invitando a alguien que vaya, que se suba, que compartan, y José, pues tú también, ¿no? Acostumbrado a, 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 no sé, con una enorme cantidad de músicos con los que has colaborado, o sea, este, pero todos tan disímbolos, por llamarlo de alguna forma, este, se te da también, ¿no? Estas alianzas, estas mancuernas. Sí, es que, bueno, cuando partimos de la creación musical, puede ser un acto muy egoísta y muy íntimo, que es el, el momento de eyaculación en casa, ¿no? Cuando, cuando generas la canción, pero lo que ocurre con una canción tarde o temprano es que es para el público y la compartes, ¿no? Es un verbo que me gusta mucho compartir. Y la música, maldita sea, pues la compartes con los músicos que tocas y luego la compartes con los artistas con los que compartes escenario y al final todo es un acto de, de compartir, ¿no? Si te compras un chocolate súper caro y te metes en casa o un whisky carísimo o un porro de, no sé, de la mejor cosecha y te lo fumas tú solo en casa, no sabe igual que si te lo, que si lo compartes con las personas, ¿no? Cuando hay algo bueno, bueno o malo, porque los amigos son para compartir las cosas y los nuevos amigos son precisamente para eso, para, para hacer cosas compartidas y ver hasta dónde llegan las amistades, hasta dónde llega el, el, el grado de, de involucración y a mí me encanta. Yo creo que es una bandera que he levantado desde que empecé a cantar y, y que va también creo que con, con lo que piensa Paco, porque esto es para la gente, ¿no? Y nosotros somos gente también. No, pues seguro. Y no sé si ese verbo que dices que te, te gusta más o te gusta más el de eyacular en casa, pero muy bien, muy bien dicho además, ¿no? O sea, es cuando sale la, sale la rola y pues bueno, este, hablando de esto, también estaba recordando este parte de, de lo que hace Paco, pues hacer la rola, hablas de hacer alianzas y estas amistades con las que, este, para eso son también, ¿no? Y, y tú Paco también has dicho, ¿no? Que también para eso son las rolas, ¿no? Para que role, ¿no? Y este, y eso es lo que van a estar haciendo también. Fíjate que a propósito de eyaculación, Yo prefería decir, pensando solo, pero empujando juntos, como aquel, como aquel, aquel, que era Fiti en París de 1968. Creo yo que sí he tenido yo esa, digamos, predisposición, digamos, a la provocación artística en muchos órdenes. Es decir, me convertí en actor, creo yo, circunstancial, como tanto de lo que hago, ha sido verdaderamente circunstancial. Gracias a eso, a encontrarme con empatías cuando alguien te dice, me gustas y a ti te gusta, y dices, a ti me gusta, ¿no? Por decir de una manera burda, ¿no? O, digamos, amorosa, desde el lado amoroso. Creo yo cada vez más, quizá es la edad que te conviertes en un viejito. Yo prefiero ser recordado como un viejito amoroso que como un viejo completamente amargado y demás, ¿no? Así que la provocación artística me ha llevado precisamente a llevar un montón de experimentos, como Carne de Res, El Mastor y Carne de Res, El Mastor y los Kicos del Maíz, la colaboración que tuve con los compas de Calle 4, El Mastor y Calle 4, que fue un periodo de cuatro años hermosos de mi vida, experimentando con mis canciones. Creo que esta oportunidad de hacer con José, que es un vato que tiene sus rolas, así, en su rollo, tan diverso, con esos matices tan diversos que tiene de sus canciones, de su propuesta. Y con la mía, que yo también me gusta jugar con la rítmica, las formas, los temas, etcétera. Voy de lo fresa a lo ácido, por supuesto, ¿no? Como él, yo creo que hay esa empatía. Y creo que vamos a lograr un resultado bonito, porque esa va a ser la chingada. Ese lugar mítico que vamos a encontrar en la experiencia total. Ahí es a donde iba ahorita esta parte de composición. Pero déjenme darle las gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias también por sus comentarios, los saludos. Obviamente, les vamos a externar aquí a todos los presentes, como Son Lía Navarro, que manda saludos. También desde Pachuca, Hidalgo, te manda saludar Paco, Luis Ángel Monroy. Saludos a Pachuca. ¿Qué está mejor en Pachuca? ¿Los pastes o la barbacha, querido Paco? Es que en Pachuca se reúne todo, Fernando. O sea, barbacha y pastes. Los pastes son como lo más famoso de Pachuca, por el tema de la minería, ¿no? Los ingleses mineros que hacían del paste, ¿no? Y esto para que durara calientito para ir. Eso se hizo, bueno, parte de la cultura culinaria, digamos, de Pachuca en particular, ¿no? Pero creo que, bueno, los pastes ya los encuentras en cualquier lugar del mundo, seguramente, con la globalización. La barbacoa también. Yo prefiero la de Tulanzuín. La de Tulanzuín. Es la que alimentó al santo enmascarado de plata. Y a distintos otros insignes tulanzinguenses o tulanzingueños. Sí, bueno, Carlos Zainos Naya, manda saludos a todos. También, este, Laura Lanís, ¿cómo estás? Saludos, Valentina Farrapos. Manda saludos al Mastuerzo, a José Riaza, a Casha Flores. Dice, excelentes invitados. Bueno, gracias a todos por estar aquí comentándose. Saludos desde Naucalpan. Ahorita vamos a ver también qué ciudades son las que ya están contempladas. Vamos a pasar después a eso. Pero vamos a esta parte. ¿Qué es de qué se va a tratar como dos personas, que están conociendo cómo van a empatar en las canciones? ¿Qué es lo que le va a dar, digamos, la savia o la carnita a esta unión? Yo creo que, bueno, con el tema que me enamoró a mí de Mastuerzo, al verla en vivo, fue el reflejo que vi en mí. O sea, yo encontré a una persona que combina muy bien la insurgencia, la disidencia con el corazón, con la humanidad. Y eso es algo muy bonito, ¿no? A veces cuando estamos hablando, a veces sobre todo en géneros como el punk rock, se usa la violencia para quejarse o se desea el odio al prójimo. Y a mí es una de las cosas que me gusta. Se puede hablar de disidencia, se puede hablar de crítica social, sin hablar, digamos, sin odiar al enemigo. Y yo encontré bastante de eso en el show de Paco, mezclado con esa humanidad. Entonces, yo creo que yo lo que voy a buscar en el repertorio que voy a escoger es buscar ese reflejo, también para embonar con el público, que creo que va a escuchar a Paco, y mezclar corazón con disidencia, con crítica social, con apuestas sobre la esperanza que nos habita el ser humano, sin dejar de apuntar las cosas que son una jalada en la realidad que vivimos, y que no están bien desde temas de feminismo hasta temas de injusticia social en todos los ámbitos. Yo me voy a ir por ahí y pues hablar un momento populista donde hagamos así cantar al público, que eso me encanta, creo que es también la comunión mágica. Y Paco, pues no sé qué haga, a ver qué dice Paco. Mira, yo creo que tiene que ver, Chava, con el... ¿Cómo se arma el numerito? La banda ha de pensar que vamos a cantar juntos todas las canciones de José y las mías, o que así, que vamos a hacer Pimpinela, para nada. No, la idea es reunir, creo yo, las canciones de Riaza y las canciones del Más Peso en un evento vivo, directo, de preferencia, porque pudiera llegar a suceder que se suspenda parcialmente el evento, pero lo hagamos virtual, por ejemplo. Pero queremos que suceda. Es decir, para mí el hacer la gira, el tour, lástima por los compas que o se rajaron o no mostraron un interés vivo. Ya están incluidos en la playera, como recuerdo. Me iba a poner la playera, pero ahorita la saco para enseñárselas, está re bonita mi querido José. En fin, así que lo que vamos a hacer es tratar de hacer un cadáver exquisito, a propósito de ese embone que buscará José con lo mío y yo con lo de él, por supuesto. Esa mezcla de la que habla de corazón y puños en alto y tal. Trataremos de lograr un numerito satisfactorio para la banda con una duración exacta, digamos, en donde las canciones de José y las mías van a estar de alguna forma mezclándose. Habrá a lo mejor el sitio, el lugar donde vayamos. Ahora José, que sabe las ciudades y sabe todos los lugares, lo dirá. Pero habrá lugares donde quizá estemos a ras del suelo y abriremos un círculo y nos centramos juntos de frente y cantaremos una y una, dos y dos. Y quizá hasta rolearemos la guitarra para que alguien que quiera cantar, cante con nosotros. Y construyamos juntos, ¿no? Construyamos un algo, un algo, yo digo, chingonométrico. Chingonométrico es una medida para todo, para el bueno, malo, sabroso, etcétera, etcétera. Ya se antoja ver esta gira y varias veces seguro, porque va a ser en acústico además, ¿no? Obviamente van a estar, que esa es otra de las, eso déjenme, ahora sí, como dice Mastorzo, pensar en voz alta, externa, darle a la gente lo que pienso. Mastorzo tiene esa capacidad, siento, de, ya sabemos, compone maravilloso, que tiene letras así, puta, que dices, no mames, o sea, güey, ese pinche viejo marihuana escribió esto, pues por lo mismo, pendejo, por lo mismo, chavarro. No, sí, dice uno, esas canciones y que después les das otro giro en vivo, cabrón, o sea, te estremeces oyéndolas en el disco y te dice, oye, bonito, finito, como debe ser, güey, te lleva a un punto, es el señor ropavejero, y te dice, sí, te hace pensar jingón, pues, pero la ves en vivo, en la misma rola, y es otra sensación, Mastorzo, la que provoca, o sea, el rasgueo de las guitarras, o sea, diferente, es más rodo, haces otro tipo de pausas, esos silencios que te quedan tan bien, y de pronto entras con tu garra, y todo esto es, siento que disfrutas mucho, este, darle ese giro a tus canciones, ¿no? La verdad, sí, entonces, no sé, yo creo que José lo disfruta, yo lo miro, ¿no? Híjole, cantar, yo quiero morirme cantando, y el hecho de poder cantar a mi edad, y esperar un poco más, pues eso me significa, así que, sí hay un gozo, siempre, siempre hay un gozo, y cada vez tiene un significado distinto, el contexto, el lugar, en cada lugar que vamos a visitar, hay banditas, como se dice, hay compitas, hay familia elegida, que nos va a acompañar, y que vamos a crear algo, algo memorable, porque estamos en un momento, que yo creo que tenemos que, eso, manifestarnos, a propósito del confinamiento, confinados, yo sigo diciendo, confinados, pero no callados, continuamos, ¿no? Y, y, y prácticamente lo mismo, José, este, José Reaza, el, el, el hacerlo, en hacerlo en acústico, el que sea un individuo, en un grupo, pues es otro tipo de exigencia, también, ¿no? No, no es que no haya exigencia, sino que es diferente, ¿no? A veces, la responsabilidad que hay en tres, cuatro o el número de músicos que van a estar sobre el escenario, pero cuando eres tú, pues cae en ti lo que vas a proyectar, ¿no? Absolutamente, yo creo que cuando hacemos discos, demostramos lo que podemos hacer en un estudio, y cuando estamos en vivo, con banda o sin banda, armamos espectáculos que a veces se alejan de las propias canciones, las canciones son hijos, y, y los hijos tienen, tienen vida, y cuando tiene vida una canción que cantas en el 95, y la cantas en el 2021, pues, no es el mismo hijo, este hijo ya hizo el amor, ya fue a la universidad, entonces, también estás embargado por la, por la, por el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando cantas, digo, en mi caso, que canto la de Juárez Peligroso, y vas matando mujeres, ¿no? En la canción, y, y ves que el público se emociona, por ejemplo, a mí eso me, me lleva a otra canción, incluso a cambiarle la velocidad, a cantarlo de otra manera, y creo que eso es lo bonito, por eso, todo esto que ha ocurrido en la, en la, en el confinamiento, que ha sido el auge del streaming, ¿no? Por necesidad, en la vida va a poder sustituir a un concierto en vivo, y, y creo que los artistas, pues, vamos a estar vivos mucho tiempo en ese sentido, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a demostrar. Sí, y, y, y además tiene, bueno, yo ahí tengo como que dos visiones, una que sí es padre siempre, este, que los músicos armen la banda, y que sonar mejor en banda, que, que con la pura guitarra, ¿no? Este, digo, ya Bob Dylan desde cuando dejó, este, este, va a dar solo, pero también qué rico, o sea, no sé si conocen a Billy Bragg, ¿no? Pero de pronto, que Billy Bragg se planta y empieza a cantar, este, canciones de los obreros ingleses, y onda así, y, y, y le doy un color, y lo digo esto más tuerzo, porque aquí, pues, no se ha perdido eso, ¿no? Todavía qué bueno que el Jaime López sigue cargando su guitarra, y sigue tocando, qué bueno que tú lo haces, Paco, qué bueno que, que así lo han seguido haciendo varios todavía músicos, ¿no? Y esto nos hace recordar, pues, obviamente, en las, yo siento, si ya es mi pensar, hacer una gira como esto, pues, nos hace pensar también en, pues, en Rodrigo, ¿no? en, repito, Jaime López, pero también en Carlos Arellano, en, en, Armando Rosas, Armando Rosas, todo esto, Catana, híjole, Cristos, Cristos, híjole, tantos, tantos, compas, loleros, probadores, rupestres, locos, maravillosos, que además, ojalá nos podamos encontrar con tantos, mira, yo te quiero presumir, mi querido José, lo que me, lo que trajo la Vale, ¡eh! ¡Qué guay! No me la puse, porque no me dio tiempo por marihuana, pero mira, así más o menos va a quedar, esta es la grande, que te va a quedar a ti y a mí, ¿no? Y tiene, haz de cuenta que estoy de espaldas, así me la activo, ¿verdad? Muy bien, maravilloso. Bueno, ahí está. Lástima la foto del, del Riazza ese, que sale fumando en todos sitios, madre mía, a ver si le censuramos. Ya ni chingas, cabrón. Todavía fuera, todavía fue un toque de marihuana, ¿no? Tenía un balboro rojo, jajaja. Ah, está muy guay, yo quiero una XL, y el chava quiere una L o una M, ¿cuál quieres tú? No, mira, tú quieres una estrellita para la gira, no, yo también XL, brother. Ah, chico, no. Si te queda una XL, ya, si estás más gordito, no. Sí, está bien. Bueno, yo, yo para sentirme cómodo, siempre uso XL. En realidad, este, la grande me queda bien, pero, pues, ajustada, pero, pues, no hago ejercicio, cabrón, entonces, mejor flojita. yo también, fíjate, fíjate que esta SXL, y mira qué bonito, tiene un botoncito bien chido, que es la réplica del cartel. Ah, qué padre. Está bien chido, y pues mira, la marca, para que las vayan pidiendo, ah, de verdad, un abrazo a Lalo, hasta, de la yera, que son los compas que están maquilando estas playeras chidas. Pues, nos inventamos chava algo para, también para que, para, pues eso, para que repartamos el botín. No, y pues para, para hacer este, ahora sí que para hacer historia, güey, ya sabes que los rockeros, nos da por comprar playeras y guardarlas, cabrón, y cuando estamos chavos, esconderlas de las mamás, para que no las usen de trapos para limpiar. De hecho, fíjate que, a mí se me atojó, porque, bueno, esta, esta experiencia es, va a ser, para mí va a ser seguro, memorable, y, y que quede como un, eso, como un, un recuerdo de, de algo que, que es, bueno, ya haremos la segunda parte, que es la chingada, ya hablaremos de, del, de cómo llegamos y tal, pero si ya será en el dos mil veintitrés, veinticuatro, y así no. Que, que, que bueno, que bueno, me gusta que tengan esa intención, de, de hacerlo largo, de que se prolongue, ojalá que sea así, digo, también, son varias las circunstancias, pero José, pues, estás trabajando todo el tiempo, no sé, si te quieras dedicar así, los dos años de gira, ¿no? Pues, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, y además, es que esto es compartir, y cuando tú estás compartiendo, salvo que pase algo negativo, ¿por qué parar una colaboración, no? Y de momento, pues, Paco ni yo hemos puesto fechas, vamos a relajarnos, digo, gracias a Dios, están siguiendo, saliendo más fechas, y más fechas, así, no sé, mientras que no nos quitemos la novia, o nos pase algo así raro, como lo del Fito Páez, te digo, vamos a ver, hasta dónde llegamos. Bueno, eso de quitar la novia, no, 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 el amor es libre, no, no, nada de eso. Claro, no hay posesión, no, 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 para nada, no, para nada. Y además, bueno, pues, sí, miren qué bonita playera, esta es de comida no bombas, con equipo mundial. Pues eso, mi querido Chava, estaremos en varios lugares, Celaya, León, Guanajuato, Guadalajara, bueno, en Tultitlán, en Tultitlán, en, ¿qué más? Híjole, en Puebla, Pachuca, en Ciudad de Sabún, Pachimilco, Pachimilco, así que, en Tlaxcala, en Tlaxcala, una cosa que José, que es bien compulsivo de la onda del orden, así como lo ves de anarquista, él es, dicen que los anarquistas somos muy, muy, muy ordenados, que sí, y José es, muy preciso, es, dice a la, hay que decirle a la banda, que la banda que nos va a acompañar, en esta experiencia, que sí se acerquen, y que, de preferencia, compren su boleto, porque si no, este, a veces, uno dice, híjole, si voy y no hay nadie, yo he tomado mi criterio, y ya lo, ya lo platicamos, es que aunque no vaya nadie, yo voy a ir, vamos a ir a tocar, o sea, queremos vivir la experiencia, sabemos que hay lugares donde de pronto hay la pandemia y tal, o el miedo, y eso aleja, nos ha alejado, generalmente va a haber lugares, son lugares ventilados, y son lugares donde habrá Susana Babich, es decir, Susana a distancia, y vamos a estar, este, creo yo, en, en términos sanitarios, valga la expresión, pues, chido, pero suele suceder, iremos a cantar, pero la banda que, que se acerque a los lugares, que si se entera, del, del lugar, vaya al lugar, y reserve su lugar, va a ser, probablemente reducido, en algún lugar, donde se va a correr rojo, sabemos que no se van a suspender, los eventos, pero serán quizá el 50%, y eso, bueno, estamos experimentando, es otra parte de la aventura, que, que se siente ir a, ir a hacer una gira, post pandemia, y eso de post, es, digamos que un decir, un decir, no, y está, y está bien interesante, esto que están haciendo, por eso también me agradó más, bueno, por todo, pero esto también, creo que es un factor importante, que no dejarles solamente, a las empresas grandes, que empiecen a hacer algunos eventos, porque va a ser lo de siempre, nada más una elite, nada más ciertos artistas, son los que pueden estar funcionando, y no, creo que, esta pandemia, también nos tiene que ayudar, a, a recambiar varias cosas, por supuesto, también en cuestión del arte, y por eso me gusta, que los foros, como el Alicia, como otros espacios, se sigan abriendo, sigan teniendo esas expresiones, porque además, este es, esta es la semilla, esto es lo que después, va a dar para los grandes conciertos, vemos que en Estados Unidos, acaba de ser el Lula Palusa, podría ser un acto de responsabilidad, pero también hay que entenderlo, de que es algo, con lo que ya estamos viviendo, que en Estados Unidos, ya hay un gran porcentaje, de gente vacunada, entonces, si se permiten hacer ese tipo de cosas, también es por algo, hay que reactivar muchas cosas, y decir, que es importante, sí, cuidarnos, como dicen Mastuers, por eso, esta gira, si tú, si tú vas a ir, pero si tienes esa tosecita, estás ahí preocupado, y todo, y te vas a hacer tu prueba, pues si estás enfermito, si estás ya con el virus, no vayas, ahí sí, no vayas, este, pero, si deja ir a tu chava, de gira a tus amigos, o sea, no hay pedo, yo ya soy ganado vacuno, marca Pfizer, también, a mí me gustaría, a mí me gustaría decir una cosa, fíjate que una de las cosas más hermosas de la pandemia, han sido los lazos, colaborativos que ha habido entre artistas, que hemos grabado con gente de Australia, con gente de todos los rincones del mundo, donde estaban en la misma situación, y los gestores culturales, parece que han desaparecido en este tiempo, y creo que es una de las cosas que más nos motiva también, esa apertura que ha habido entre los artistas de, nosotros siempre somos de que jalamos y tal, y nos acomodamos, y todo este rollo, pero ahora, no solo nosotros nos acomodamos, también están viendo perder sus oficios, pues desde los roadies, o los jalacables, hasta, pues todos los antros que han cerrado, todas las salas de conciertos, entonces también, a mí me motiva mucho, y me pone mucho más loco a buscar, y a trabajar, y a sacar más fechas, saber que tenemos la obligación, como artistas independientes, de reactivar la cultura, que no todo es trabajo de Ocesa, y de gente así tan grande, y además, la apertura que tienen los lugares de los bares, ahora es, es una apertura mayor, que hay que aprovechar, y un tercer punto sería, el público, los últimos shows que hemos dado, han sido maravillosos, porque el público, se muere de ganas, por estar en un concierto, se muere de ganas de abrazarte, con el cubrebocas o sin él, y hay un sentimiento contenido, de estos 18 meses, que bueno, que tenemos que aprovechar, creo que estamos a flor de piel todos, tanto artistas, como empresarios, como público, y una gira como esta, pues puede demostrar, que se pueden hacer las cosas, con todos los sistemas, de seguridad sanitaria, y todos los lugares, se están poniendo de modo, sana distancia, mesas más separadas, pero nadie está diciendo, que no por el COVID, y eso es una cosa maravillosa, que yo aplaudo, a todos los gestores, que están ahí chambeando, sí, pues como dices, es una cadena muy amplia, no, la que se, la que se alimenta de esto, no solo económicamente, sino también emocionalmente, pero que por eso, también la respuesta, sí, o sea, yo, yo, yo conozco a varios amigos, que de staff, que dice, güey, o sea, aunque no me paguen, güey, pero ya quiero hacer esto, porque es a lo que me dedico, cabrón, o sea, que ya ver, güey, que esté funcionando, y ya va a salir es barro, cabrón, no, ahorita, por cierto, me han pasado dos amigos quejas, todavía no quieren decir sus nombres, por eso me lo reservo, pero por favor, estas empresas que ya grandes, que ya están organizando eventos, que le están quedando de ver a los roadies, a los staff, ya páguenles, por favor, porque si no, me voy a enterar, y lo voy a tener que decir, pero sí, sí es importante, porque además, luego son los que menos ganan, y al último que le pagan, cabrón, pero bueno, pero bueno, mi más puerso, pues vienen muchas cosas, este, importantes, este, ¿qué es lo que tú ya tienes pensado, de qué rolas, cuáles son tus rolas, más o menos, que vas a estar tocando? Yo, yo creo que son, son un recorrido, por un montón de años, en mi caso concreto, 47 años, haciendo canciones, cantándolas, las distintas etapas, los distintos momentos, canciones, incluso que no existen, es decir, que, que no están grabadas, digamos, que por ahí grabé algún videíto, como una especie de maqueta, pero que no ha sido realmente, digamos, realizada como tal, la canción, sin embargo, canciones que ya estoy cantando, que son para una producción, que continúo, que será una obra, que en otra rolópera, que lleva como título, canciones para bodas y funerales, pues está en proceso, y es parte de este, de este, de este giro, pues eso, ir probando, digamos, ciertas canciones, que no, aún, insisto, no existen, empiezan a existir, cuando las empieza, a, a ser suya, la banda, ¿no? Yo creo, canciones, digamos, entre comillas, clásicas, que generalmente me piden, canciones que hice, para botellita, con botellita, con, no sé, como Niña de Mis Ojos, o el Ropavejero, que citabas, en fin, de una misteriosa, canción, no sé, el laberinto de la soledad, propuesto de, de, de la chingada, quizás lo tomaremos, como una especie de, de himno, no lo sé, o quizás incluso hagamos un nuevo himno, sobre qué es la chingada, ¿no? Este es un apunte, mi querido José, para, para ir pensando, en qué, en fin, eso, mi carnalito, eso, a ver que, híjole, a mí me, me emociona mucho, porque, realmente no sabemos qué va a suceder, pero creo que hay la voluntad de hacer algo chido, pasarlo a chido, ¿no? Hablar de lo que, de lo que estamos viviendo ahora mismo, a propósito de juicios, en contra de los expresidentes, ¿no? De alguna manera, abundando, pues eso, para una mirada crítica, de lo que estamos viviendo. Y decirles a la gente que nos está yendo, sobre todo, en algunos sectores, de algunos municipios, de los estados del país, a lo mejor se confunde, cuando digan, tour de la chingada, a lo mejor, algunos van a pensar que es la pulquería del pueblo, ¿no? O la escuela de otra colonia, o algo así. Bueno, sí, quizá, incluso, incluso, no dudamos que a alguien incluso hasta le ofenda el nombre, ¿no? Le molesta, o así. Pero, creo que la, para empezar, la chingada es una expresión, digamos, mexicana, al cien por ciento, digamos, ¿no? Y que, además, es con toda esa ambigüedad que podemos entender de, de cómo conjugar el verbo chingar, ¿no? O, en fin, yo creo que la banda entenderá de qué se trata, y iremos explicándolo, iremos construyendo esta, esta idea, que no es exactamente el, el lugar, el no lugar, digamos, ¿no? En todo caso, es el no lugar, esa utopía, digamos, esa búsqueda de, de un lugar justo, feliz, feliz, justo, mi carnalito. Oye, Jesús, José, peco un poco de ignorante, perdón, perdón, pero, no sé, tú, tus rolas de, de qué, desde qué etapa vas a tener, tener, desde que estás aquí en México, vas a retomar parte de los grupos que tenías antes. Sí, hay algunas, hay un par de ellas que sí toco de, de las bandas anteriores, pero básicamente desde que empecé la carrera solista, que fue hace 11 años ya, con el Folk es el Hogar, y pues echaré unas tres de ese disco, luego de Gracias me he hecho otras tres también, cualquier tiempo pasado, y así voy, voy a hacer también un, pues una retrospectiva de todo lo que me representa. Yo soy mucho de abrir los conciertos con una declaración de principios, empiezo con una canción que se llama Cuando era más joven, que habla de cuando cantaba en el metro, de aquella época que tengo idealizada, y que también pues donde coincido con Paco, un poco que es mi momento de la, de cuando era Ocupa, cuando vivía realmente, pues igual que ahora, pero antes era como una disciplina forjada dentro de los vagones, o en los pasillos, pidiendo monedas a la gente, y vivías de la, pues de la amabilidad de los desconocidos, como en aquella obra de teatro, y bueno, me voy hablando de, como te decía antes, de justicia social, feminismo, y tengo algunas versiones, así algunas adaptaciones también de algunas cosas, que me resultan interesantes, y que me representan, sobre todo me gusta ser actual a lo que estoy viviendo, hay canciones que le gustan mucho a la gente, pero que yo no las canto, yo soy muy de pensar que al público, no creo que tengamos que darle lo que, lo que quiere, porque si le damos lo que quiere, siempre le das la que más te ha funcionado, le das el éxito, o te pasas cantando la chispa adecuada, y la planta todas las noches, entonces en este caso yo, a la chingada, yo toco lo que me da la gana, y voy a hacer, y voy a hacer lo que quiero, por cierto voy a empezar haciendo lo que quiero, y le voy a retar a Paco, aquí en directo, en exclusiva, pues ya tengo unos versos aquí, con la cara de utopía, y el hartazgo a mis espaldas, con retazos de poesía, vámonos a la chingada, a ver si me lo sigues, Paco. Lo haremos, yo no soy repentista, te voy a echar al Nico, a mi hijo, él es freestyle, ya construiremos alguna cosa, mi querido Reaza, en realidad, eso mi querido Chava Rock, yo creo que, que la grabación se ha detenido, yo ahí algo, estoy lleno, sí, no te preocupes, pasó algo, se cambió la, es algo que hizo Zoom, digo, se cambió, el quien lleva la, ahora yo no llevo ya el dominio, creo que se te pasó a ti, ¿por qué? no sé, pero no pasa nada, proseguimos al aire, obviamente, bueno, pues aquí estamos, ya no sé de qué estamos hablando, así es la marihuana, así es la marihuana, no, pero te estaba, te estaba dando una copla ahí, como Pedro Malo y Jorge Bueno, no, 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 es que mi querido, ya me mandó la chingada, ya me mandó la chingada, o sea, no pasa nada, es este, es poeta repentista, y yo, yo no, yo, yo me tardo mucho en las expresiones, está bien, está bien, está bien, él no fue un mes esa madre, ya regresó para acá, no, no está, no está choreando, Mastruerzo, es este, es el internet, algo raro pasa, pero, bueno, ya estamos acá otra vez, se están hackeando, pero en vivo, hemos estado todo el tiempo, no te preocupes, qué chido, qué chido, oye, este, José, ¿cómo se llama la rola esta que cantabas en el metro? bueno, son varias, pero a lo mejor la que dices que, que podrías interpretar aquí, sí, yo creo que te voy a abrir con esta que te digo, cuando era más joven, que habla de, pues de eso, de la juventud, y de cosas que siguen vivas, a pesar de que pasan los años que no, no han cambiado, ¿no? y me representa mucho, una declaración de precios, a lo mejor esa se puede ligar con heavy metro, ¿no, mi querido Mastuerzo? bueno, no, ya, esa rolita ya, ya no las, no las toco yo, en realidad, las tocaba Sergio, la guitarra, y yo tocaba la batería, y no me las sé, pero no, en realidad, fíjate, botellita, yo dejo ahí, algunas rolas, te digo, que dice para botellita, las canto, ¿no? desde siempre, pero no me atrevo, generalmente no me atrevo, la última vez que cante alguna vez, alguna rola de botellita, fue con Rubén Albarrán, los chamos del palomazo, con Alarmala de Tos, y precisamente, cuando termina el coro, el coro violó la armatola, etcétera, nos volteamos a ver, yo tocaba la guitarra, Rubén estaba para un lado de mí, y este, y nos quedamos callados, él y yo, en el coro final, como que nos brincó, ¿sabes? Después justo me quedé con él, platicando, antes, de hecho, platicábamos de, precisamente, del cambio de la ingrata, de la reflexión, que nos generó, directa o indirectamente, el mito, ¿no? Es decir, de reflexionar, sobre lo que decimos, en las canciones, y cómo lo entiende la banda, Alarmala de Tos, es una canción, que nos compartió, Sergio Arau, a Armando y a mí, y que, de alguna forma, fue la de las canciones, que más cantamos, tocamos, durante todas las etapas, de Bote y Tejeres, sin embargo, para mí, llegó un momento, en que, sentía que, efectivamente, esa ironía, dada, dado su, su surgimiento, el contexto, ¿no? Era otro, y esa ironía, podría funcionar, en esa época, de una manera, muy clara, pero cada vez más, nos vamos dando cuenta, que bueno, la transformación, tiene que ser, desde el lenguaje, ¿no? Es decir, de cómo nos expresamos, etcétera, etcétera, hay canciones, que uno va dejando a un lado, por alguna razón, particularmente, que tiene que ver, con las ideas, ¿no? Yo supongo, no sé, pero las canciones, que hablan de, tú eres mía, yo soy tuyo, en fin, cada vez más, van a pasar, al basurero, de la historia, mientras sigan hablando, del amor romántico, este, bobo, ¿no? Ese amor tonto, yo creo, y no hablen, de un verdadero amor, a búsqueda, de una idea, de un, digamos, del amor, llamémoslo así, verdadero. Sí, pero ahí tienes, mucha razón, más todo esto, qué importante esto, lo del Me Too, también tomar conciencia, porque ahorita que estabas hablando de los temas, fíjate que hace poco que estaba viendo una película, porque me gusta poner películas del Tintán, estaba poniendo una que, lo que le pasó a Sansón, y hay una parte en donde salen los bribones, y me acordaba de un éxito de los bribones, ¿no? Del que pierde una mujer, no sabe lo que gana, ¿no? Y dices, bueno, también se puede cantar a la inversa, ¿no? O sea, el que gana una mujer no sabe lo que tiene, ¿no? Y dices, bueno, pero es igual entenderlo, pero qué bueno cambian las cosas, la idea es más bien, yo siento que de aquí para el real todo sea diferente, ¿no? Sí, tener nuestros propios comportamientos, es decir, no es necesariamente tratar o ser políticamente correcto, no, 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 va más allá, tiene que ver con una realidad de relación humana, en donde en realidad, sí, tenemos que echar atrás, que transformar realmente nuestra forma, para mí es cada vez más, más claro, mi querido Chava, hay, hay otras formas de, de referirnos al amor, o de la búsqueda de la idea del amor, por ejemplo, ¿no? Así que, tenemos que dar un brinco, un salto cualitativo, mi carnalito, eh, estamos atrapados en el lenguaje, como a propósito, ¿no? El lenguaje es metáfora en su totalidad, pero, eh, también, sí, nos salimos del guión, también nos salimos, de alguna forma transgredimos a través de incluso el propio lenguaje, pero de pronto, eh, híjole, habrá que inventarnos estas formas, ¿no? De, de esa transgresión, a propósito de, hijo del punk, y la violencia que genera, o la que, o de la que proviene, ¿no? Provenimos de esa violencia, ¿no? De la propia violencia, violencia capitalista. Claro, y bueno, ya estamos casi terminando, este, ahorita seguimos con otras preguntas, pero, este, pues, mucha gente le está mandando saludos, Blanca Palacio, te mandamos un abrazo, eh, Laura Lanís, dice saludos, Mastuerzo, es un gusto verle, niña, niña de mis ojos, está pidiéndose que, obviamente, Ruidolfo Doce, dice salud, y saludos desde Nessayork, Nessayork, por cierto, este, bueno, saludos, Laura Lanís, es la que dice, usted siempre en lucha, se refiere al Mastuerzo, dice, es un gran guerrero, larga vida Mastuerzo, tuve el gusto de conocerlo en persona, con Botelita Jerez, es muy agradable. Laura Lanís, que Laura Lanís, debe ser la hermana, de Carlos Lanís, el cantante de Next, alguna vez, hace muchos años, tuvimos el gusto de palomear, como no, en casa de Lili Velázquez, una gran amiga, en la San Felipe de Jesús, saludos, mi carnal, un abrazo. Mira, Cristos, les ama, está presente, y dice, arre con la que barre, qué chido escucharlos, y verlos juntos, saludos. Gracias, oye, Cristos, hay que hacer una exposición de tu obra, y así, y una venta, yo, yo, yo compraría, o son digitales, tus cuadros maravillosos, Cristos, un abrazo. Un abrazo. Este, y José, José, qué te motivó quedarte en México, ya no tanto venir, sino sí quedarte, y de pronto, toda esta avalancha de trabajo, que, que has venido haciendo. Pues bueno, yo vine aquí desde, desde la profunda ignorancia, o sea, no, no, no elegí el país, yo creo que el país me eligió a mí, yo no conocía de México más que los tópicos cuando llegué, y cuando llegué a Guadalajara, concretamente, donde estuve casi 13 años, pues me, me conquistó, me conquistó el lugar, el cariño de la gente, y luego encontrar, pues gente que me daba oportunidades, que tal vez en mi país, pues no me dieron, ¿no? Cuando te dan oportunidades, tienes que aprovecharlas, y empecé a generar una, pues una manera de trabajar, ¿no? Yo me desarrollé mucho en el rock cuando llegué, pero trabajando sobre todo institucionalmente, me di cuenta que el gobierno, pues era una cosa, pero que los gestores culturales eran otra. Y íbamos a tocar a pueblos donde no habían oído hablar del rock and roll, y pensaban que, que el rock and roll era beber sangre de bebés, y luego lo oían y les gustaba. Entonces, yo me sentí, desde el año 2003 al 2011, me sentí, pues no sé, como un pionero, como en los años 60, el rock and roll, o algo así, no sé, porque llegábamos a rincones donde no había, no había rock and roll, solo estaba la banda del pueblo y el mariachi, y eso a mí, pues Jalisco, Guanajuato, Colima, llegar a esos lugares, y sobre todo el pueblo cada vez más pequeño, pueblos pequeños, donde me motivaba muchísimo, porque te das cuenta que tu trabajo era importante, y bueno, sobre todo una red también de festivales, culturales, donde estábamos, y bueno, me atrapó la vida, ya han pasado casi 20 años. 20 años, oye, pero también en Guadalajara, lo que llegaste a ser también, un interesante, ¿no? O sea, de volada creaste ambiente. ¿Cómo? Muy rápido te ambientaste, muy rápido te compenetraste con los músicos en Guadalajara. Tuve fortuna, caí en casa de un amigo músico, que fue el que me conectó, digamos, que era Alejandro Aquino, que es escritor también, él era de una banda, de las primeras bandas que iban a Europa, en los 90 finales, de X Cantina se llamaban, y los amigos de Radahid, de bomberos, y pues teníamos borracheras interminables, y bueno, pues sí aprendí mucho de ellos, me conectaron con gente, tuve suerte, tuve fortuna, porque sé de muchos extranjeros que han llegado, y no han tenido la suerte, digamos que yo caí en blandito, y también vi una beta, donde pude meterme a trabajar, y no he parado de trabajar, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y me siento un artista en este país, y cosa que a veces no ocurre en mi país, siento que las cosas son más diferentes, son, hay mucho más nepotismo, muchas más influencias, me encanta ir a mi país, pero me siento ya un extranjero cuando voy, eso sí quiero deciroslo, y también la manera de vivir a mí me ha atrapado, me siento tranquilo en México, a pesar de la inseguridad, y de cosas negativas, horribles que vivimos, siento que camino por la calle, en vez de correr, y eso es una cosa que le da una velocidad a mi vida muy adecuada, me hace tener amigos, disfrutar de un café, y en Europa pues estamos ya como gringos, todo el mundo está corriendo detrás del dinero, detrás del dinero, y no sé, yo he sido feliz, y si tuviera que volver a la provincia también sería feliz, o sea, ahora estoy viviendo el sueño de la Ciudad de México, y bueno, pues estoy en un barrio tranquilo, y vivo una vida muy tranquila, a pesar de que la gente me diga, ¿pero qué haces en el DF? Que ahí no hay más que gente, digo, pues yo no veo gente, yo voy con la bici a todos sitios, voy caminando, el tráfico lo veo cuando no quedan más narices, pero vivo una vida muy tranquila, y muy provinciana, a pesar de estar aquí en el hoyo del DF. No, pero el DF es maravilloso, o sea, una prueba de ello, no sé si sigues viviendo ahí, Mastorzo, aquí es tu casa, y la que conoces, mi carnal, en la casa, porque pues caminas unas calles, y si es el caos, y puede ser eso, pero ya nada más te metes a la casa del Mastorzo, a veces azotea hermosa, y es otro mundo, es otro mundo. Aquí es tu casa, chava, aquí ya, ya nos echaremos una carne asada, mi carnal. Seguro, brother, no, y también este, antes de despedirnos, bueno, gracias también a la gente que sigue comunicando, Daniel Medina, te manda saludos, Mastorzo, desde Tijuana, te manda Mastorzo, pues orgánicense, todos los, eso es lo que quería decir también a la gente que nos está yendo, orgánicense, muchos de los músicos se dan a conocer también, gracias a la presión de los, de la gente que los quiere ver, luego nada más es como, de que se pongan de acuerdo, 20, 30, 50, y esos comuniquen otros 20, 30, y vayan juntos al del foro, al bar, y díganle, oye, queremos esta gira, queremos tenerlos aquí, cabrón, o sea, los podemos contactar, tenemos este espacio, y van a ver que se pueden, lograr cosas maravillosas, exactamente, así ha sido mi carnal, así, así mero, así se hace, se va construyendo, José es un, un este, hiperactivo, y este, y ya de repente hasta me da miedo, de cómo se va a poner el 22, y el 23, oye, y aquí, ¿no? pero creo que eso es vida, ¿no? creo que es vida, y va a ser muy, muy padre, mi querido Chavarro, ojalá que los compas, las compas que nos están escuchando, mirando, corran la voz, entre los compas y las compas, así, y agradeciendo, de verdad, su apoyo, el solo estar aquí, en este espacio de Chavarro, de verdad, muy agradecido, mi querido Chavarro, te mando un gran abrazo, saludos a tu chamaca, a toda la familia, mi querida. Gracias, carnal, no, al contrario, un placer, un placer para mí, tener esta oportunidad, platicar con ustedes, que nos expliquen esto, y ojalá que no vaya a ser una gira, como los Ramones, cabrón, que después ustedes ya ni se hablen, pero, por cumplir las fechas, tenga que, que viajar, aunque sean autos diferentes. No, bueno, mira, la idea es tener un hijo, una hija, pues no, eso está enterando, José, por lo que veo. Vamos a ver, ya con el beso de Sabina y Fito, madre mía, el hijo, muchas responsabilidades son estas, ¿eh? Yo me gustaría retomar las palabras de Chava, y toda la gente que esté escribiendo, yo creo también que la música nace de eso, ¿no? De la admiración de cuatro o cinco personas, en un pueblito chiquitito de Chihuahua, que se juntan con otras cuatro o cinco personas, entonces, que no tengan ningún reparo, tanto Paco como yo, creo que somos artistas, súper abiertos, súper humildes, y estamos recibiendo propuestas súper locochonas, que no tienen que ser a veces en foros convencionales, y estamos muy abiertos de ir a cantar a cualquiera de los pueblos de México, es más, yo mato por ir a cantar a los pueblos cada vez más pequeños, más que las ciudades, porque es donde realmente la vida surge la interrogación, donde te enseñan esa comida que no has probado, donde te llevan a... Y al final es lo que buscamos los artistas, ¿cuánto dinero vamos a ganar de esto? Pues no sabemos, pero las experiencias nos van a nutrir, vamos a encontrar amigos para toda la vida, yo que sé, entonces, no tengan pena, escríbanos, escríbanme a mí o a Paco, y ahí les damos un teléfono de contacto, y armemos lo que sea, hacemos la gira Rancho Tour, a la chingada, 2022, lo que quieran, somos suyos. ¡Qué bueno oírlo eso! Porque la verdad es que, qué bueno que lo dices, José, porque eso luego motiva mucho a la gente, porque hay poblados en los que luego no ha ido ni un artista, o es rara vez cuando llega un artista. Fíjate que a mí me gustaba mucho andar más de pata de perro cuando andaba joven, que estaba joven, iba a muchos pueblos, y la verdad cuando se hacían ferias como cada tres o seis meses, pero era el evento, entonces los chavos trabajaban todos esos tres, cuatro meses para juntar su lana, y gastárselo ese día, e ir a ver a los buquis, o a los solitarios, y bailar, y divertirse, y yo, o sea, en esa etapa mía, no les entendía tanto, pero solo hasta verlo, decía, sí, güey, por eso eran grandes esos músicos, y tan populares, y los Tigres del Norte, y todo este tipo de grupos, porque empezaron a recorrer todos estos tipos de poblados, luego a donde no iban, ni Luis Miguel, perdón, estoy hablando de una serie, que a lo mejor te puede costar, oye, ¿cómo entraste ahí? ¿Qué estás actuando? Haciendo un papel. Estábamos en las brigadas de ayuda del sismo, y una amiga me mandó un casting, y la mandé a la chingada, le dije, ¿qué estás haciendo? Estamos consiguiendo comida, actividades para este poblado, y no sé qué, me estás contando, lee el casting cabrón, me dice, me dijo, va, y nada, pues llegué a Churubusco, hice la prueba, y me quedé, pero fue el destino, yo no andaba buscando nada, la vida es maravillosa, y no sé, nos regala cosas así. Sí, y son cosas raras, yo no me imaginaría el Mastuerzo, además, este, en una foto con Key del Castillo, mi querido Mastuerzo, no mames, o sea, ¿qué te llevó a hacer eso en calzones, cabrón? Mira, cuando estás metido en, dentro de una compañía disquera, estás buscando la fama, por decirlo de alguna manera, estás dispuesto a casi todo, ¿no? y creo que hicimos muchas cosas, y fueron muy sanas para nosotros, para mí, en lo personal, por ejemplo, ese tipo de cosas, que bueno, uno es como es, ¿no? Y de pronto, a mí me escogieron para estar en la portada, y yo encantado de la vida, fui a sacar un Key del Castillo, y la otra compa, ¿no? Después ya me acusaban de que yo, me quería tumbar la novia, no sé quién, nada de eso, ¿no? Este, de los memes, etcétera, pero, son experiencias que en realidad, creo que nos, nos mutan de una, una mirada distinta, sobre incluso, sobre el medio del espectáculo, frívoro y pendejo, ¿no? Porque hay seres inteligentes y chingones, ¿no? Así que, en fin, gracias. Y como dicen, por algo ocurren esas cosas, y, y ocurrieron muchas cosas alrededor de Botellita de Jerez, para entender la grandeza de ustedes, de reinventarse, y de, de a veces tocar fondo, y a veces estar arriba, y de pronto, yo creo que lo más importante es ser ustedes, ¿no? Y ser, ser lo que son, y mira, mira lo que, no hay nadie que no los admire a ustedes, cargar. Gracias, canalito, muchas gracias. Chao. Un placer, y ya nada más, por último, no quiero dejarte ir más, todo eso sin anunciar esta fecha también, es otro evento, perdón, José, vamos a hacer aquí un paréntesis, el 4 de septiembre va a estar el Mastuerzo en el Multiforio Cultural Alicia, y soñar no cuesta nada, y dice ahí entre paréntesis, debe ser un grupo, con Santiago Ojeda, el maestro del Cox Gaitán, cabrón, Jorge Cox Gaitán, José Vergara, de los Hijos del Maíz, y Vico Díaz, también, extraordinarios músicos, que además nos estarán acompañando, Valentina Barrios, tu hija, que además de una voz prodigiosa, que les recomiendo, búsquenla, está contando cuentos maravillosos, este, les puedo decir que mejor que de Cachirulo, porque a mí no me tocó escuchar a Cachirulo, yo escuché a Cachiruloco en repeticiones, y les puedo decir que Valentina es mucho mejor, este, está ahí los indómitos, y los indómitos, Valentina Barrios y los indómitos, y Julia Castillo, este, este evento que es, y soñar no cuesta nada, maestro, es un acercamiento al Guacarro, y le llamamos, que vive el Guacarro, yo le agrego, en todas sus formas, habrá Guacarro, Valentina Barrios y los indómitos, harán un homenaje a la botellita de Jerez, con rolas de la botellita de Jerez, mi nieta, mi nieta Julia Castillo Barrios, le agrego el apellido, quizá, pero, que para mí es un orgullo, una chiquilla que canta sus canciones, ella abrirá el concierto, soñar no cuesta nada, es una banda que surgió justo pandémica, con el radio tendedero Café TV, hicimos justo un homenaje a Armando de Gajil, y a la botellita de Jerez, eso lo vamos a replicar ahora en el Alicia, así es que corran la voz mis pernales, gracias por citarlo, mi querido Chavarro. No, además te voy a pedir, ojalá que me puedas dar tiempo, de poder hablar contigo, con Valentina, de este evento, en una semana, dos semanas, nos ponemos de acuerdo, para hablar de eso, porque bien lo merece, y pues bueno, la banda voz tigre decía, un disco de la banda para la banda, este evento lo podríamos titular, así como, de los barrios para el barrio, que bueno que estén los barrios ahí presentes, un placer. Y además con la presencia del maestro Santiago Ojeda, el maestro Jorge Luis Fox Gaitán, Vico Díaz, Josué Vergara, yo en realidad estoy muy contento de ese evento, que va a ser memorable también. Oye, pero qué musicazos, musicazos, o sea, empezando por el Josué, que además es de casa y todo, pero Vico Díaz, el Fox Gaitán, y el pinche Santiago Ojeda, wey, no mames. Ya platicaremos de eso, chavarro. Ya platicaremos de eso, pero mientras, la quira ya se anunciaron estas fechas, ¿no José? Ya hay un cartel con varias de las fechas. Podemos nombrar algunas si queréis. Por favor, si queréis la mano. Este sábado empezamos en Tultitlán, Estado de México, en el Cantitlán, luego tenemos el 12, que es jueves, al Banta Café, que es la Ciudad de México, el 13 estamos en Tepito, el 14 estamos en Xochimilco, el 20 estamos en Celaya, 21 Guadalajara, 27 otra vez Ciudad de México, Vacas Verdes, 28 Ciudad de México otra vez, uno privado, 29 Pachuca Hidalgo, el 1 de septiembre, Crétaro, 3 de septiembre, Puebla, el 5 estamos en Iztapalapa, y un saludo a la gente de la alma mía, que estaba escribiéndonos allí, ahí en el chat, y el 18 estamos en León, el 24, estoy a septiembre, el 24 estamos en el foro 304 de Toluca, y en octubre sigue MTP, Ciudad Sahagún, Cholula, Tlaxcala, y otra vez Ciudad de México y Puebla. Mira, oye, ¿me puedes confirmar? ¿Dijiste una fecha en la ciudad de México en Tepito? Sí, esa va a ser, es una fecha en la tarde, que tiene que ver con una asociación, pero no tengo mucha más información, pero vamos a estar como a las 4 de la tarde, creo que tiene que ver con niños esa fecha, va a ser como para un grupo de niños o algo así, pero bueno, que ya saben, que nos metemos en todos los lados. Lo que estoy viendo es, o sea, mira, yo que he visto miles de giras, creo que es la primera que veo, ojalá esté en la playera también, pero es la primera que veo que dice también Tepito, que chingada, es más o menos de Michigan a Tepito. Perfecto, pues bienvenidos a la chingada tour, amigos, acompañen a Francisco Barrios el Mastrueso, a José Reaza, acompañen a José Reaza y a Francisco Barrios el Mastrueso. Un placer, Fernández. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y nada más de hacer otro comercial, este viernes tenemos una entrevista con Urz Bajo el Árbol, por favor, acompáñenos, y el sábado 7 de agosto vamos a tener aquí a Cecilia Tussain a las 9 de la noche en entrevista, que trae nuevo disco, y la próxima semana, el próximo sábado vamos a tener también en entrevista a Maguita Campos y a Marisela Durazo del grupo Tequila, Maguita Campos que tocó en Avándaro, cantó en Avándaro también, ella en ese tiempo estaba en Tequila, este vamos a hablar de las mujeres en Avándaro y también nos acompañará Teres Trara. Es un placer y gracias, carnales. Igualmente, Chava. Gracias. Un abrazo. Agur.